Emi Santiago hizo orquesta para ponerte a bailar Tú, mientras más lo pienso, tú, llenas de mi tiempo Tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tú, mil poemas tiernos, tú, todo mi recuerdo Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir? Tú, lo que más extraño, tú, vives por regalos En las horas de amor eterno, tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú, en las noches que traen el viento, todos mis versos, mientras más lo pienso Tú, mi ternura, mi compañero, lo que más quiero, mientras más lo pienso Tú, mi canción desnuda, tú, me anhelo mi furia, tú, la razón que me hace ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tú, todo lo que callo, tú, mi abecedario Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo yo sentir? Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo pedir? Tú, te sumerges con tu cuerpo en mí, ¿qué más puedo pedir? Le pido a Dios pa'l que regrese en la tribu y a Mayute y Oda Mañoma, Mañoma Mañoma Máñoma Máñoma E, e, esmaioma Máñoma Máñoma Cuando llora a mí, y que si esa mujer fuera para mí, perdóname, debe de día que te quita Dura, 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 que está dura Manda arriba porque tú te mentiras, dura mamacita te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, Dura, dime dime cómo es que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes que nadie mete pa' mis brazos, caile Ese perfume se siente en el aire Tanto en Marquettina, tu vida en los Buenos Aires Está poderosa, medio cantalosa, rango de mujeres pero suena con otra cosa Así tú lo delito de menos que tan hermosa Te llevo a mi cama y yo como la que mostro Tienes el toque, 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 tienes el material, edición especial Tienes el toque, toque, perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 Dura Dura que yo te quiero Dura que te deseo La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, le compromiso iba en serio El matrimonio fue para yo, con ceremonia inventé Y nos han pasado los años como si fuera el primero En un instante se desvelan los misterios A cenicienta del amor en la sala Era tan linda y que rompaban las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, le compromiso iba en serio El matrimonio fue para yo, con ceremonia inventé Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Y aún sigue intacta Yo sigue intacta mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, le compromiso iba en serio He vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré He vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viejo de las flores Por ti le pregunté Yo soy un chico listo con un corte a lo francés Soy un chico moderno Hablo español y hablo inglés Soy un chico de ahora Bailo disco y rock and roll Mi casa es una disco Todo el tiempo ahí estoy Esta noche es para ir a la discoteca Con un corte a lo moderno y al estilo francés Esta noche es para estar bien acompañado A una disco de verdad Y con una chica al lado ¡Y con una chica al lado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sim! ¡Aa! Hoy regresó Asesina que mató mi corazón volvió Volvió, volvió, volvió Pídese usted Que la asesina no le haga lo que me hizo a mí Que me besó Que me besó Me enamoró Me enamoró Me apasionó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Su esclavo Su esclavo Me abandonó Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuidado no te entiendo Alardegas de ejemplos Encuentrar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Es por ti regalado En mi jardín No hay una flor Dile al amor Que no toque mi puerta Yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Me corté los amores Dile al amor Dile al amor Que no es grato En mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cumplido no te entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sean tu intención Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Me corté los amores Dile al amor Que no es grato En mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Dile al amor 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 Gracias.